Ir a caminar o hacer cualquier tipo de ejercicios a la costanera de Asunción es una buena actividad, pero no siempre nos acordamos de llevar el termo de agua y con el calor que hace, tenemos que mantenernos hidratados. Por eso, la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Municipalidad de Asunción instaló los primeros bebederos de agua fría en el tramo central de la avenida, que tienen un sistema de filtrado y purificación del agua para seguridad de los ciudadanos que la consuman. La instalación sucedió en respuesta a los pedidos de las personas que pasean en la zona y también forma parte del proyecto de mejoramiento de los espacios públicos de la capital. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.